Está la soberbia de esta clase política, está la ceguera que tienen hacia fenómenos de corrupción que no se dan cuenta que se están exponiendo solos. Fue ese descubrimiento el que a mí me permitió denunciar en el propio periódico cómo Regino había distraído fondos del periódico, cómo se habían comprado esa propiedad y tuve que batallar incluso en el propio periódico que retrasó la publicación de ese reportaje porque decían, no, no, es que era el director, no podemos, digo, pues a mí me vale madre, hay que denunciar esto. Entonces, claro, no lo pude dejar de asociar, Paco, pero esto te habla del cinismo increíble, increíble de esta gente, la ceguera de esta clase política que con estos escándalos exponiéndolos ellos mismos creen todavía que el ciudadano les va a dar su confianza. A mí me resulta alucinante. Yo creo que tú, como veterano periodista también, has de decir, bueno, es que no se puede ser más tonto, por Dios, no se puede ser más tonto, más pendejo que el señor Marquitito Cortés.